Se estima que en cinco meses quede concluida esta obra añorada por años. Se trata del puente ciclopeatonal que unirá las facultades de la Universidad Veracruzana con la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Informática de Jalapa. Esta obra tiene una longitud de aproximadamente 300 metros. De ahí inicia. Tiene 17 pilas que van distribuidas a todo lo largo del puente. Aquí, por ejemplo, cruzamos con 6 metros de altura para que esta ruta siga funcionando. Y vamos a tratar de provocar ahora sí el menos daño posible, tanto en la zona de arbustos como también en la vialidad. Este puente ciclopeatonal será de gran beneficio tanto para deportistas como para los universitarios quienes ya no tendrán que atravesar el circuito presidentes. Y es que de acuerdo a reportes de la misma Universidad Veracruzana y particularmente de las instalaciones de la USVI, 700 deportistas acuden diariamente a realizar ejercicio en ella. Esto sin contar los universitarios que tienen que atravesar, que tienen que cruzar para llegar a la biblioteca o incluso a la sala Tlacna. El puente iniciará donde se ubican las facultades de Biología y Derecho con un ancho de 4 metros, para después ampliarse hasta 6 metros en su parte media, alcanzando una altura de 8 metros y desembocando en la caseta de acceso a la USVI. No, aquí cruzamos directamente, sí, hacemos una pequeña curva, aquí está la vía del carro carril, y aquí nos integramos ya a la USVI. Prácticamente adentro ya de las instalaciones de la USVI. Entre las características de este puente ciclopeatonal, cuyo costo será de 14 millones de pesos, destaca su utilidad no solo para peatones y ciclistas, sino también para personas con alguna discapacidad, dijo Filogonio Lara Jaime, superintendente de esta obra. Además, este puente ciclopeatonal contará con dos mastiles de más de 12 metros de altura, los cuales sujetarán con cables de acero parte de la infraestructura. Erika Trujillo, más noticias.